¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer tal vez el desafío más difícil de todos de extravaganza. Este desafío nos dice que tenemos que pescar un pescado, un arma, un algo, desde una lancha, desde un helicóptero y desde una camioneta. Así que no se pierdan esto y vamos con el intro. Bueno amigos, este es un desafío que está hecho por etapas. La primera etapa nos va a decir que pesquemos alguna cosa desde una lancha. La segunda nos va a decir que lo hagamos desde una lancha y un helicóptero. Y la tercera nos dice que lo hagamos desde una lancha, un helicóptero y una camioneta en la misma partida. Les voy a explicar cómo hacerlo. Para esto les recomiendo caer aquí en Dominio del Doctor Doom, exactamente aquí, porque lo que vamos a hacer es robarnos su helicóptero. Eso va a ser lo principal, porque tenemos que tener el helicóptero para hacer este desafío, ya que es el vehículo más difícil de conseguir. Entonces empezamos, tomamos el vehículo y nosotros nos vamos. Ahorita les explico exactamente a dónde nos vamos a ir, porque nos vamos a ir hacia la costa, nos vamos a ir hacia acá enfrente. Vamos a irnos hacia acá, hacia esta isla. Y ahorita les explicaré por qué nos iremos a esa isla. Como ven, el desafío nos va a pedir que pesquemos algo en tres vehículos. El más difícil de conseguir es el helicóptero, por eso es que es lo primero que tomamos, lo aseguramos en la partida. Para que el helicóptero salga, lo tenemos que hacer el desafío en solo, duos o squad. No va a salir en refriga, entonces tengan eso en mente, en qué lista de juego lo quieren hacer. Y tenemos que venir a esta zona. Una vez que estamos en esta zona, vamos a dejar el helicóptero y vamos a buscar cañas de pescar, ya que esa es una de las cosas que tenemos que hacer para este desafío. Si no sale en esta casita, en la parte de abajo, no sale algún barril con cañas, no se preocupen, pueden ir a la casita de acá atrás, en la misma isla, bastante fácil. Y en esta vamos a poder encontrar también algunos barriles con cañas de pescar. Como ven, aquí tenemos una. Ahí está, simplemente la rompemos. Y lo mejor que nos puede salir, exacto, un arpón. Ahí está, eso es lo mejor que nos puede salir. Ya que con eso tenemos todo mucho más fácil. Entonces, lo primero que nos dice el desafío es que pesquemos algo desde la lancha. Por suerte aquí tenemos la lancha. Venimos, venimos a esta zona, sencillo, cambiamos de asiento y pescamos algo. Listo, con esto ya tendremos la primera parte completada. Ahora vamos por el helicóptero que habíamos dejado acá atrás para hacer la segunda parte, bastante fácil. Llegamos, lo tomamos. A ver, ¿de qué lado? Mira, aquí hay uno, bastante fácil. Cambiamos de lado y pescamos. Ahí está. Ya llevamos dos y ahora a buscar la camioneta. Les voy a poner algunas ubicaciones, por ejemplo, la primera puede ser aquí, exactamente. En la parte de atrás de la lancha nos puede salir una camioneta. Luego, acá atrás puede ser exactamente igual. En la parte de atrás de la lancha nos puede salir una camioneta. Ahí. En caso de que no salgan en esas dos ubicaciones, vamos a seguir buscando más hacia acá atrás. Recuerden, no están muy lejos, entonces por eso es que decidimos esa ubicación. Puede que luego encontremos aquí, pero como ven solo hay un camión y un coche, no hay una camioneta, una pick-up, que es lo que necesitamos. Y vamos a venir a esta zona. De este lado luego puede que aparezcan. Y si no, vamos a ver qué en esta zona. Como ven, a mí me están saliendo puros coches. Esas son las zonas donde deberían estar saliendo camionetas. A ver, acá tampoco salieron. Bueno, esas son las ubicaciones, más o menos por acá deberían salir. Aquí deberían salir. En caso de que no les salgan, miren, aquí salió un coche también. En caso de que tengan mala suerte, al igual que a mí, y que no nos estén saliendo ninguna camioneta, miren, aquí salió otro coche. No se preocupen, lo que vamos a hacer es seguirnos hacia otra ubicación. Que está así ya. Hasta el final. Ahí está, carretes comprometidos, más o menos hacia donde nos vamos a ir. Porque ahí también hay una zona para pescar bastante cerca. En caso de que te hayas salido en esta zona, simplemente regresas a esta playa y desde ahí pescas. Bastante fácil, ya que la distancia no es muy lejos. En el peor de los casos, que es lo que a mí me está sucediendo, vamos a ir a carretes comprometidos. Ahí hay bastantes vehículos y es muy probable que encontremos la camioneta. Ahí también, como ven, en esta zona del río, tenemos varios lugares para pescar. O del otro lado también tenemos algunas zonas para pescar. Entonces, vamos a ver si encontramos alguna camioneta por aquí, de suerte, para hacer nuestro desafío. A ver, puros RBs, RBs, RBs. No hay camioneta. Entonces, seguimos buscando camioneta. Bueno, me vine a dar con una pick-up hasta el señorío de la sal. Hasta acá tuve que venir para poder encontrar la mendiga camioneta. Bueno, para la camioneta, bastante fácil. De igual manera, van a algún lugar donde pueda haber algo de pesca, como esta zona. Cambiamos de asiento. Apuntamos. Y listo. Con eso, ya habremos terminado nuestro desafío de pescar en todos los vehículos. Primero fue en la lancha, en el helicóptero y al final en la camioneta. Bueno, amigos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Eso me ayudaría mucho. También me pueden apoyar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda. Eso, de verdad, me ayudaría mucho. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.